Bien, pues nuevamente, bienvenidos. Es un honor para mí presentar a nuestro primer conferencista de esta mañana, el doctor François Bourguignon, académico de la Escuela de Economía de París. El doctor Bourguignon fue profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y director de la Escuela de Economía de París, donde es profesor emérito de Economía. Formado originalmente como estadístico, obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Western Ontario y un doctorado de Estado en la Universidad de Orleans. Su trabajo se basa en el enfoque teórico y empírico sobre la distribución y redistribución del ingreso en los países en desarrollo y en los países desarrollados. Es autor de varios libros y numerosos artículos en revistas económicas internacionales. De 2003 a 2007 fue economista en jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial en Washington. Es asesor en diversos organismos internacionales. A continuación, el doctor Bourguignon expondrá en la conferencia el Seminario Internacional Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad. Por favor. Muchas gracias por esta introducción. Yo hiciste un poco para saber en cuál idioma iba a hablar. La selección era entre el castellano o el inglés, los dos con un fuerte acento francés. Y porque los economistas en general creen que la racionalidad está en favor de la convexidad, voy a hablar en castellano, pero los slides, las diapositivas, van a estar en inglés. Ok. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en México. Tengo que decir que ya tengo una larga experiencia de la cuestión de la desigualdad en México. Creo que la primera vez que vine a hacer un poco de investigación aquí sobre ese tema, eso era en el inicio de los 90, al tiempo del gobierno del presidente Salinas, y con algunos colegas tratamos de construir un modelo de equilibrio general aplicado que podría tomar en cuenta la distribución de ingresos y el impacto de políticas macroeconómicas o estructurales sobre la distribución de ingresos. Y después venía varias veces a conferencias aquí y cuando yo estaba en el Banco Mundial, como economista en jefe, tuvimos ese informe sobre el desarrollo mundial, sobre la equidad y el desarrollo, y después tuvimos un informe específico sobre esa cuestión en México. Y después de eso vine varias veces para discutir esos problemas. Entonces, estoy muy satisfecho de ver que esa cuestión de la desigualdad, de la distribución ha sido ganando importancia en el caso de México como en el caso del mundo. Y entonces es un placer compartir con ustedes algunas observaciones sobre esa cuestión sobre esa cuestión del manejo que tenemos de esa cuestión de la distribución de ingresos. La manera en la cual estamos midiendo, estamos observando la evolución de la distribución y el tipo de problemas que todavía encontramos. Entonces, para introducir esa ponencia, primero hay obviamente un aumento en el interés para distribución en todo el mundo. Aquí estoy dando algunas citaciones por varios o algunos puntos de varias partes del mundo que muestran que hoy día definitivamente la desigualdad es un problema importante y considerado importante por los políticos y por los observadores de las sociedades. Pero al mismo tiempo hay como un paradojo atrás de eso. Porque eso viene un momento en el cual hay que aceptar o hay que ver que hemos hecho muchos progresos en los últimos 30 o 40 años en la medición de la desigualdad, en el análisis de la distribución de ingresos. En paréntesis, me estoy refiriendo a desigualdad de ingresos y voy a seguir haciendo eso más o menos todo el tiempo, pero hay que ver que desigualdad es mucho más que desigualdad de ingresos. Y hay otros conceptos que son tan importantes que ingresos que tienen que tomarse en cuenta. Pero los problemas que voy a mencionar realmente son más ligados a la cuestión de los ingresos que a otras dimensiones de la desigualdad. Por eso en el título había ingreso entre comillas. Sí, los progresos que se hicieron son debido al hecho que tenemos muchos más datos y mejores datos que en el pasado. Tenemos un entendimiento mucho mejor de cómo se puede comparar distribuciones entre países, dentro de un país, entre varios puntos del tiempo. Tenemos métodos para analizar las fuentes de cambio que uno puede observar en la distribución de ingresos, de dónde vienen y por supuesto también cuáles son los factos, los hechos económicos que son atrás de ellos. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que tenemos algunos problemas con la consistencia de varias fuentes de datos. Y lo que está pasando ahora es que con la multiplicación de datos de varios tipos en todos los países, que es muy ligado a la revolución digital que estamos viviendo ahora, con eso nos estamos dando cuenta que varias fuentes no nos dan necesariamente la misma visión, el mismo análisis de lo que está pasando con la desigualdad. Y ese problema viene del hecho que hay un límite en la precisión de los datos que estamos utilizando y por eso hay en varios casos debates en países con algunos de los participantes diciendo hay un aumento de la desigualdad y la prueba es que ese Gini o ese, ¿cómo se traduce, se traduce, se traduce, the top point percent share? La proporción del ingreso que va al 1% más rico. Y otros dicen, pero no, miramos al Gini que viene de las encuestas de hogares y no nos dice eso. Y otra persona dice, pero miramos al Gini o a la distribución de los salarios y no tenemos la misma historia. Entonces, tenemos, digamos, como un problema que viene de la riqueza de datos, de una cierta manera. Y hay un problema con la consistencia, con la reconciliación de todos esos datos. Entonces, déjame darle algunos ejemplos de eso. Aquí eso es el caso el más sencillo. El caso, el país en el cual no hay ninguna duda, cualquier sea la fuente de datos que uno considera, hay un aumento de la desigualdad. Eso es los Estados Unidos. Al tope hay la evolución de la desigualdad de los salarios. La segunda curva es el Gini coeficiente que viene de la encuesta de hogares en Estados Unidos. Y la curva de abajo es la proporción del ingreso que va al 1% el más rico, que viene de los datos fiscales. Y en ese caso no hay ningún problema. Todas están subiendo y subiendo de una manera bastante fuerte. Ahora, otro país, que es Alemania. Los datos en Alemania son excelentes, son estadísticos, son muy buenos. Y si uno está mirando a las dos curvas de abajo, uno se da cuenta que entre 2004 y 2008, más o menos, la curva del Gini de los ingresos de los hogares por las encuestas de hogares nos da una estabilidad de la desigualdad cuando la proporción del ingreso a los más ricos, al 1% más rico, nos dice que la desigualdad está aumentando. Y tenemos la evolución opuesta un poco antes. O sea, en ese caso hay un problema. En el sentido de que tenemos dos fuentes de información que no nos da exactamente la misma conclusión, que nos lleva a la misma conclusión. Y uno tiene que tratar de conciliar. Se puede, de un lado, que los datos de encuestas de hogares no toman en cuenta a los más ricos, pero también se puede que hay algunas fuerzas dentro de la economía alemana que están compensando el aumento de desigualdad que está pasando al tope de la distribución con algo que está pasando en la parte mediana o casi quizás en la parte de abajo de la distribución. Eso hay que ir a verlo, hay que descomponer, hay que ir a ver lo que está pasando con la distribución, no con el Gini que está simplemente eliminando mucha información. Y aquí son algunos ejemplos que vienen de América Latina. Aquí tenemos Argentina. También uno puede ver que hay una divergencia entre las dos fuentes. Aquí viene Colombia y otra vez uno puede ver divergencia entre las dos fuentes de datos. Y aquí viene el caso de Indonesia, que es lo más espectacular, en el sentido que cuando uno mira la curva azul de Gini coefficient que viene de la encuesta de hogares, que son realmente excelentes en Indonesia, eso no tiene nada que ver con el aumento de desigualdad que uno ve con la proporción del ingreso que va a los más ricos viniendo de los datos fiscales. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Qué hay que hacer con esas varias fuentes? Ok, so, el problema es saber cuál es el tipo de confianza que podemos tener en los datos que vienen de las encuestas de hogares. Y el problema que es bastante grave, y voy directamente a la conclusión de ese slide, es el hecho siguiente, es que miramos el caso de América Latina. Pasó algo muy importante en los últimos 10 o 15 años. Cuando uno está mirando a los datos, quote unquote, oficiales de distribución, que vienen de las encuestas de hogares, y es que después de un aumento de la desigualdad que se observó durante los 80 y los 90, buena parte de los 90, hubo una baja de la desigualdad desde el inicio de los 2000. Y ese cambio, y Nora Lustig, que está aquí, fue una que insistió mucho sobre ese cambio, es algo muy importante. Además, quizá América Latina es la única parte del mundo donde eso está pasando en los últimos 15 años. Pero si estamos mirando a los datos que en otros países o en algunos países latinoamericanos que vienen de la fiscalidad, puede pasar que simplemente los datos de las encuestas de hogares están simplemente ignorando lo que está pasando arriba. Y entonces, uno no puede descartar la hipótesis que lo que estamos mirando no es la realidad. Lo que está pasando es que sí, para una parte de la población la desigualdad está bajando, pero simplemente no estamos mirando a la parte de arriba donde la desigualdad está aumentando. Entonces, tenemos una incertidumbre sobre lo que está pasando y eso es muy claro en el caso de América Latina. No estoy diciendo que la desigualdad ha aumentado, estoy simplemente diciendo que hay incertidumbre. Y eso también pasa en otros países. En países europeos tenemos situaciones un poco similares con una cierta ambigüedad con la evidencia que tenemos. Y eso es lo que quiero… No sé dónde tengo que mirar porque eso es muy, muy pequeño, eso es bastante lejos y para eso necesito mis anteojos. Entonces, ok, voy a tratar de navegar. Ok, eso es muy largo. No voy a pasar por todos los puntos que están aquí porque lo que trate de hacer aquí es simplemente de ver, de analizar en profundidad ese problema de cómo podemos hacer con varias fuentes de datos. Y voy a ir muy rápidamente con todas esas diapositivas. Primero, definición. No voy a pasar tiempo en la cuestión de saber cuál es la definición de ingreso. Supongo que todo el mundo aquí sabe la diferencia entre el ingreso de mercado, el ingreso disponible y todas esas cosas. Eso es muy importante porque en tratar de entender por qué la distribución, por qué la desigualdad está aumentando, por qué la distribución está cambiando, uno tendría que mirar cómo están cambiando las varias componentes de los ingresos. Y para hacer eso, uno necesita la información. Eso quiere decir que las encuestas de hogares necesitan dar información sobre la manera en la cual el ingreso disponible per cápita o per unidad de consumo es determinada. Entonces, el concepto más básico que uno utiliza para analizar la distribución o para medir la desigualdad es ese concepto de ingreso disponible de los hogares después de dividir por el número de personas en el hogar o por el número de unidades de consumo. Y la cosa es que acabo de decir que es importante saber cómo uno está llegando a ese concepto. El punto es que muchas veces esas componentes no son disponibles en los datos que aparecen en las encuestas. Muchas veces hay que hacer imputaciones porque uno no observa la componente que es de interés. Hay mucho trabajo que se hace sobre eso. Y, por ejemplo, SEDLAC en América Latina está haciendo eso, tratando de armonizar los datos entre países latinoamericanos. Tenemos también el Luxembourg Income Study, haciendo eso para muchos países en el mundo. Pero, ok, es algo que se conoce bastante bien. También hay problemas de definición de la unidad estadística. ¿Quién es el recibidor del ingreso? ¿Es un individuo? ¿Cómo es el caso en datos de salarios? En ese caso, lo que observamos es el ingreso de trabajo que va a un individuo. Puede ser la familia o lo que llamo aquí la unidad fiscal. En algunos países, los impuestos son basados sobre los ingresos personales. En otros casos, son basados sobre el ingreso de la familia o el ingreso de las parejas. En algunos casos, en algunos casos, podrían ser basados sobre el ingreso de los hogares. Entonces, es muy importante, cuando estoy mirando a los datos, saber quién es la unidad estadística que se considera como recibidor del recipiente del ingreso. Y, obviamente, lo que es lo más importante es el nivel de los hogares. Y, desde ese punto de vista, hay que acordarse que hay una hipótesis muy fuerte que se hace, que es que dentro de un hogar, como no tenemos información sobre la distribución del ingreso, o del consumo dentro del hogar, uno está suponiendo que la distribución es egalitaria, cuando muy probablemente no lo es. Entonces, eso es una paréntesis, pero es verdad que tenemos problemas de ignorar esa parte de la desigualdad que puede ser bastante importante. Ahora, yo tengo que mirar a las fuerzas y debilidades de varias fuentes de ingreso, otra vez, de datos sobre ingreso, otra vez, algo muy rápido, y solamente voy a enfocar las encuestas de hogares, los datos fiscales, y también voy a poner eso en paralelo con las cuentas nacionales. Hay otras fuentes de datos, en particular datos sobre salarios, registros de empresas, etc., etc. Todos son parciales, pero, obviamente, uno podría tomar en cuenta esas otras fuentes. Pero los puntos que quiero hacer, lo puedo hacer con esas dos fuentes solamente. No, las fuerzas y debilidades de las encuestas son básicamente el hecho que la población que se cubre no es la población total de un país, en particular están faltando los hogares colectivos, la gente que vive en colectividad, como el ejército, como las cárceles, los conventos, etc. También faltan, en algunos casos, gente que vive en partes muy aisladas de un país, aunque eso se ha corregido bastante con los datos de satélite últimamente. Otro problema con los datos de hogares es el hecho que hay un misreporting, la gente no está declarando exactamente muchas veces el ingreso que recibe la familia, muchas veces simplemente porque se está entrevistando una persona en el proceso y esa persona no necesariamente conoce el detalle de todo lo que los ingresos monetarios que puede haber en el hogar. Entonces, esto es un sesgo que es totalmente involuntario, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Y la otra cosa es que, obviamente, tenemos buena evidencia, que hay una subestimación de los ingresos los más altos. Eso es algo que se ha documentado para varios países. En particular, hay un artículo de Ravelion sobre los Estados Unidos, en el cual él puede mostrar que con el tiempo hay una subestimación más y más importante de los ingresos altos. También Jenkins, en el Reino Unido, pudo decir eso. La fuente, obviamente, de las muestras y de las encuestas de hogares es el hecho que tienen una cobertura bastante amplia y también pueden tener bastantes detalles sobre los componentes del ingreso, algo que no es siempre el caso con otras fuentes. Los datos que vienen de origen fiscal, obviamente, solamente cubren la gente que paga impuestos, inclusive, obviamente, los ingresos altos, pero eso no es la población entera, la población total. Entonces, hay que hacer un par de operaciones para medir la proporción del ingreso total que va a esa gente que paga impuestos. Otra, pero también, seguramente, es la fuente de datos la más fiable para los ingresos altos. Tiene problemas, por ejemplo, el hecho de que hay gente que está evitando impuestos legalmente o ilegalmente. Ligado a eso, hay el problema de la definición del ingreso que es imponible, que no es la misma cosa que el ingreso total, y eso es muy importante en un caso. Esos datos pueden venir bajo dos formas. Una forma es los datos individuales analimizados que la dirección de impuestos puede dar o entregar a investigadores. En ese caso, no hay problemas, porque tenemos detalles sobre el ingreso total y la manera en la cual se determina el ingreso imponible. Pero muchas veces, los datos que los investigadores usan son datos agregados, datos que dicen, hay tanta gente cuyo el ingreso imponible está entre ese límite y ese otro límite, y esa gente está pagando tanto impuesto y esa gente tiene un ingreso total o ingreso medio imponible igual a eso. En ese caso, la información obviamente está faltando para pasar del ingreso imponible al ingreso total. Y otra vez, uno necesita hacer varias operaciones o varios supuestos para hacer el cambio. Como decía antes, hay gente que no pagan impuestos, entonces hay que usar otras fuentes, en particular cuentas nacionales, para determinar la proporción de ingresos que va a los más ricos. Y también, como dije antes, no hay datos sobre la composición demográfica de esas unidades fiscales, de esa gente que aparecen en los archivos de la fiscalidad. Finalmente, cuando uno mira la última fuente de datos que quiero considerar aquí, que son las cuentas nacionales, que no dan ninguna información sobre distribución, pero dan información sobre las componentes agregadas de los ingresos de los hogares. Y por eso es muy, muy precioso, muy importante tener esos datos, porque no van a permitir de comparar o de analizar la confianza que podemos tener en otros datos. Aquí también quería decir algo sobre utilizar consumo o ingreso. Sabemos muy bien, desde el punto de vista de la teoría económica, que para medir el bienestar de la gente es mejor utilizar el consumo que el ingreso, simplemente porque el consumo está basado sobre el ingreso permanente y eso evita tomar en cuenta cambios transitorios en los ingresos que pueden aumentar la desigualdad que se mide. Eso está cierto. Al mismo tiempo, es muy importante en el debate que tenemos hoy día sobre la consistencia entre datos de encuestas de hogares y datos fiscales, la énfasis de los datos fiscales es sobre los ingresos altos. Y seguramente eso ha sido una revolución que se empezó con Atkinson, Atkinson, Piketty, Saez, Facundo Alvaredo, etc., que están manejando esos datos sobre altos ingresos con datos fiscales. Eso es muy importante. Pero también es importante saber en términos de bienestar si diferencias de ingreso corresponden a diferencias en términos de bienestar. Es muy posible que gente, y es muy cierto que la gente que es muy rica no consume la totalidad de su ingreso. Hay ese hombre, no me acuerdo de su nombre, que creó una de esas plataformas como Twitter o no sé cuál, que se conoce por ser billonario, pero no hizo tiempo para vivir como alguien de la parte alta de la clase media. No cambió su modo de vida. ¿Qué hacemos con ese tipo de situación? O sea, por eso me parece importante a ese nivel, a ese punto, de insistir sobre el hecho que la fijación que tenemos sobre los altos ingresos hay que mirarla con un poco de una perspectiva, que es la perspectiva del bienestar. Las cosas no son tan sencillas que eso, y eso es el solo punto que quería hacer, simplemente diciendo que también se puede medir la desigualdad con el ingreso. Ahora, déjame pasar a algo... Lo primero que quiero mirar ahora es saber qué hacemos con esas varias fuentes de datos, cómo se pueden reconciliar, o tenemos que reconciliar, o simplemente hay que dejar las cosas como están, simplemente mirando a las varias fuentes y tratando de ponerlas juntas, pero sin tratar de conseguir una sola cifra, que sería el Gini de una distribución ajustada por varias cosas. Y desde ese punto de vista, lo que podemos hacer es comparar los datos de encuestas de hogares con las cuentas nacionales, podemos comparar las encuestas de hogares con datos fiscales, podemos comparar los datos fiscales con las cuentas nacionales, y cada vez vamos a tener problemas distintos y vamos a descubrir problemas de consistencia que son diferentes. Cuando uno está mirando, y es un problema que se planteó muchas veces en América Latina, cuando uno está comparando los datos de las encuestas de hogares con las cuentas nacionales, uno está descubriendo que hay diferencias que en muchos casos son muy grandes. Aquí le doy un... le tome desde la OECD, la OECD hizo un análisis, tuvo un grupo de expertos mirando las diferencias entre cuentas nacionales y datos microeconómicos, y llegaron con ese tipo de gráfico, de figura, donde uno está mirando el tipo de subestimación en los datos microeconómicos en comparación con las cuentas nacionales, que, y es un punto sobre el cual voy a volver un poco más tarde, que se considera como la verdad. Y en ese gráfico hay todos los países que están en la columna de derecha, y lo que se está mirando es la proporción del ingreso de cada fuente, salarios, datos, ingresos de la propiedad y todo eso, en comparación con las cuentas nacionales. Y uno puede ver que... No puedo apuntar a la pantalla allá, pero, por ejemplo, uno puede ver que la tercera columna, que corresponde a salarios, todos los países son más o menos cerca del 100%. Los salarios son muy bien estimados por las encuestas de hogares. Pero si uno está mirando a la columna que está justo a la derecha, a la cuarta, uno está... Que corresponde a los ingresos de la propiedad, dividendos, ingresos de interés, rentas, etc. Uno puede ver que en promedio la subestimación por las encuestas de hogares es muy baja. Y si usted está interesado por el caso de México, México aparece en ese cuadro con el cuadrito azul. Es el caso de México. Y hay algo bastante raro, y quizás me podría explicar eso, que el hecho de que hay una sobreestimación en el caso de México de los datos de la propiedad, que es muy, muy raro. Pero no sé si alguien en esa audiencia trabajó con ese grupo de expertos para el caso de México. Pero simplemente eso es para ilustrar el problema de la discrepancia. Aquí viene algo sobre Chile. Escribí hace un año para una entrega especial del Journal of Economic Inequality que Nora Lustig y Francisco Ferreira pusieron juntos, un artículo sobre ese problema en América Latina. Y en el caso de Chile, puede ver que para varios años aquí tenemos la relación entre cuenta nacional y la muestra de hogares. Y las discrepancias en algunos casos es enorme. En el caso del trabajo independiente, self-employment income, las cuentas nacionales dan una cifra que es el doble de las encuestas de hogares. En el caso de las rentas implícitas de los dueños de su casa, es exactamente el contrario. Las muestras dan una cifra que es el doble de las cuentas nacionales. Y obviamente en el caso de los ingresos de la propiedad, la diferencia es grande. Eso no sería un problema tan grave si esas cifras serán estables en el tiempo. Pero si usted mire un poco, de un poco cerca a ese cuadro, va a saber que en algunos casos hay cambios enormes. En el caso, por ejemplo, de los ingresos de la propiedad, pasa de 2.14 en 2006 a 1.94 en 2009, a 3.5 en 2011. El cambio es absolutamente enorme. Y uno no puede decir, bueno, vamos a seguir sin investigar lo que está pasando aquí. Ese es el caso, que las cuentas nacionales tuvieron un cambio y hay que tomarlo en cuenta. Es el caso que ese año la encuesta de hogares fue bastante mal hecha. No sé, hay que mirar eso. Eso es el punto clave. Nos interesan más que todo los cambios que pasan en el tiempo. Ahora, lo que tratan de hacer la gente, cuando ven ese tipo de discrepancia, dicen, bueno, vamos a corregir. Vamos a corregir los datos de encuestas de hogares para hacerlos iguales a los datos de cuentas nacionales, simplemente multiplicando todos los ingresos de la propiedad o todos los ingresos de los independientes por dos, en el caso de Chile. Y en ese caso vamos a tener que las encuestas de hogares nos van a dar el mismo resultado que cuentas nacionales. Y vamos a hacer eso también para los ingresos de la propiedad, aunque en ese caso dicen, porque los ingresos de la propiedad van a la parte alta de la distribución, vamos a hacerlo solamente para el tope, el 20% más rico de la distribución. No, el problema con eso es que uno está añadiendo sobre los problemas de precisión de las encuestas de hogares, problemas de precisión de las cuentas nacionales. Entonces, estamos sumiendo sesgos que vienen de dos partes. Y cuando vamos a tener que analizar por qué la distribución cambió de un año a otro, no vamos a saber si el cambio viene de la encuesta y por qué hubo un accidente en la encuesta en ese año, o si el cambio viene del hecho que hubo algo raro que pasó en la economía ese año, y eso se refleja en las cuentas nacionales, pero no en la encuesta. Entonces, hay un peligro de introducir más imprecisión haciendo eso, de mi punto de vista, es mucho mejor de simplemente guardar la información separada y preguntarse por qué hay problemas de consistencia, por qué de repente hay algo que está cambiando. Y eso va a ser el punto que voy a desarrollar un poco más. Ok, eso es lo que quiero decir sobre la comparación de encuestas de hogares y cuentas nacionales. No voy a hablar de datos fiscales y cuentas nacionales, simplemente porque eso no se usó mucho, pero también hay problemas. Aquí doy el ejemplo de Francia, en el cual uno está mirando la proporción del ingreso que va a la parte de arriba de la distribución, al 1% más rico, y la curva de arriba es la participación de los ingresos de la propiedad en el producto interno. Sería la misma cosa si uno miraría la participación en el ingreso de los hogares y uno puede ver que hay discrepancias entre los dos. Y otra vez, eso interroga sobre de dónde viene eso. Algo que recibió mucha atención últimamente es la reconciliación entre datos fiscales y datos de hogares. Y hay varias maneras de hacer esa reconciliación que dependen del tipo de diagnóstico que uno está haciendo sobre la diferencia entre las dos fuentes. Es el caso que en las muestras de las encuestas de hogares simplemente uno está evitando o ignorando o la gente, los más ricos, no están en las muestras. O es el caso que todo el mundo está en la muestra pero hay una underreporting, subestimación de los ingresos por parte de los más ricos. Los dos supuestos no van a llevar al mismo tipo de corrección. Lo que se hizo en la literatura recién, y realmente eso es trabajo work in progress, lo que se hizo fue de suponer que los datos fiscales daban buena información sobre el 1% del más rico y los datos de las muestras simplemente se estaban refiriendo a los 99% abajo de los más ricos. Y con este supuesto es bastante fácil de poner los dos juntos, de recomponer la población total, el 99% de un lado, el 1% del otro lado, y decir, bueno, ¿qué está pasando con la desigualdad en esa población reconstituida? Pero hay que ver en eso que hay supuestos importantes. Aquí hay ese slide sobre los métodos para hacerlo. No tengo tiempo de pasar tiempo sobre eso, pero la idea que acabo de darle es bastante clara. Mejor de mirar algunos resultados. Eso viene de un muy buen trabajo por Facundo Alvaredo en Julia Londoño Vélez, que ya tiene un par de años, donde hicieron ese tipo de análisis sobre Colombia con los datos que yo he presentado antes. En la parte de arriba, usted puede ver las discrepancias entre la proporción que vale a un porciento de los más ricos en la encuesta de hogares y con los datos fiscales. En la encuesta de hogares, hay un cambio, hay una baja bastante importante. En los datos fiscales, hay algo que es más o menos constante. Aquí se puede ver que definitivamente hay un problema. Las dos fuentes no están hablando de la misma cosa. Entonces, lo que están haciendo, están diciendo, bueno, los datos fiscales son para el 1% lo más ricos, los datos de las encuestas para el 99% lo más pobre o menos rico. Y esto, la corrección, en términos de Gini, del coeficiente de Gini, se está anotando en la parte de abajo. Usted tiene que comparar la tercera columna que corresponde, perdón, la segunda columna que corresponde al coeficiente de Gini que viene directamente de la encuesta de hogares y la última columna que corresponde al coeficiente de Gini cuando uno ha hecho esa reconstitución de toda la población con un 1% de un lado, 99% del otro lado. Y puede ver que obviamente la desigualdad aumenta y en ese caso los cambios con el tiempo son más o menos los mismos, pero obviamente eso se debe al hecho que en el caso de Colombia la proporción del ingreso que va al 1% lo más alto es constante con el tiempo. En ese caso la conexión es más o menos la misma. Pero en otros casos, aquí estoy mostrando un trabajo muy, muy bien hecho, muy recién por Steve Jenkins sobre el caso de Reino Unido, uno puede ver que cuando la proporción del ingreso que va al 1% más rico con los datos fiscales está subiendo, entonces la corrección de desigualdad es mucho más fuerte que en otros casos. Y no tengo tiempo de mirar más adelante ese gráfico, pero lo que es interesante es que hay varios coeficientes de Gini que corresponde a diferentes segmentos de la población y eso da una información bastante completa, exhaustiva, de lo que está pasando. Déjame concluir con esa cosa. Bueno, tenemos esas fuentes de datos, tenemos esa ambigüedad sobre lo que están diciendo, tenemos esa incertidumbre cuando uno está mirando una cifra de un lado y una otra cifra del otro lado. Entonces, el punto que quisiera hacer es el siguiente. Va a ser muy difícil de reconciliar esas fuentes de datos. Ya he dicho algo sobre la dificultad de reconciliar encuestas de hogares y cuentas nacionales. He dicho algo sobre reconciliar datos fiscales con los datos de las muestras de hogares. Solamente he mostrado una manera de hacerlo, hay otras. Y me parece que va a tomar muchísimo tiempo antes que lleguemos a un método que reciba un consenso en la profesión sobre esa reconciliación. Entonces, me parece mucho más prudente y mucho más riguroso decir, bueno, estamos de frente a una realidad que podemos mirar bajo varios ángulos. Cuando estamos mirando los datos fiscales, eso es un ángulo. Cuando estamos mirando a los datos de ingreso de salarios, es otro ángulo. Cuando estamos mirando a las muestras de hogares, es otro ángulo. Cuando estamos mirando a los datos de cuentas nacionales y la composición del ingreso total de los hogares, otra vez es otro ángulo. Miramos, tomemos en cuenta esos buenos ángulos. Y en lugar de ir a apuntar a una cifra única, que sería el Gini o el Tile o cualquier medida de desigualdad, y decir, eso es la desigualdad de este país y esa desigualdad aumentó o bajó, seamos mucho más modestos, diciendo, bueno, tenemos un dashboard de, tenemos varios indicadores y tenemos que mirar a los varios indicadores al mismo tiempo y tratar de hacer una conclusión con los varios indicadores. En algunos casos, Estados Unidos al inicio, todos más en la misma dirección. Perfecto, no tenemos que decir nada más. Otros casos no van en la misma dirección. Entonces, primero tenemos que entender por qué, cómo se puede interpretar y si realmente queremos decir, bueno, al total, porque ese va en esa dirección, el otro va en la otra dirección, hay una manera o una otra de reconciliar. Quizás podemos hacer cálculos de back of the envelope, calculation, que nos van a decir, bueno, eso sí es lo que se puede decir, pero seamos muy, muy prudentes en dar una conclusión. Muchas veces vamos a decir, bueno, hay cambio de una dirección, otra dirección, algo está pasando, no podemos dar una conclusión definitiva. Ese tipo de conclusión es algo que es científico y hay que acordarse del hecho que estemos con una disciplina que no es siempre, o muy pocas veces, es muy precisa. Y el último punto que quiero hacer, y perdóname de haber pensado una presentación que era, me parece que hubo tenido que tomar toda la madrugada para presentar todo eso, demasiado ambicioso, y eso es en contradicción con la modestía que estoy recomendando, déjame simplemente terminar con un punto, que el hecho que me parece que en el campo de la desigualdad, de la discusión de ingresos, tenemos una fijación sobre medidas únicas. El Gini está haciendo todo, diciendo todo. No, entiendo por qué para los políticos, para los medios, es muy práctico de tener una medida que sube, que baja de un punto, de dos puntos, arriba de tres puntos, etc. Pero que no es la misma en tal país, en otro país. Muy, muy práctico. Pero sabemos muy bien que estamos analizando distribuciones que son, por definición, multidimensional. Un Gini que está yendo por arriba puede corresponder a algo pasando en la parte de abajo de la distribución o algo pasando en la parte de arriba o algo pasando en la parte del medio. Es muy importante de saber eso. Entonces, mi recomendación de trabajar con dashboard también es una recomendación de trabajar con varios aspectos de distribución más que trabajar con un solo indicador de desigualdad que sea el coeficiente del Gini. Yo tenía otros mensajes, quizás pueden aparecer en la discusión. Perdóname para haber sobreestimado o subestimado el tiempo que necesitaba para presentar eso y muchas gracias por su atención. Bien, pues muchísimas gracias, Ranzuá. Tenemos tiempo para unas dos, tres preguntas. Profesor Burguiñón, muchas gracias por esta nutrida presentación. Como hay poco tiempo, no voy a poder desarrollar mis preguntas, los comentarios que le pido suficientemente, pero van dos por lo menos. Profesor, le pido dos cosas. Una, tiene un paper usted en el que nos habla de una tercera pata, no solamente gasto, ingresos, sino riqueza. Sabemos que hay cinco o siete países que ya hay un Luxembourg, Estudis Income escalado para medir riqueza y este es todo un tema. Abuelo de pájaro, le puedo recordar que en los países donde tenemos información dura respecto a riqueza, la riqueza representa seis o siete veces el ingreso, el GDP de los países y esta es una fuente de desigualdad en este sentido multidensimal que mencionaba. Quisiera que hiciera comentarios en esta dirección. Otro, profesor, sí, en México hemos discutido mucho si medir pobreza vía ingreso o vía gasto, y claro que usted tiene toda la razón, es más conveniente vía gasto, aunque es más fácil vía ingreso, pero puso un argumento también, que miremos un poco más esto en términos de bienestar, y ahí es cuando quisiera que usted abundara en la siguiente dirección. Ya hay microeconomía desarrollada que nos dice que trata de avanzar en esta idea tan simple como que las cosas no son absolutas, sino relativas. Usted decía, sí, miremos el ingreso o la riqueza del 1% más rico, pero también recordemos que estamos hablando de bienestar, y mencionaba a este personaje que se hizo rico por tecnologías, pero yo le digo a usted, pero también hay micro, que nos dice que la cosa no es absoluta, que es relativa, que las personas así somos, nos miramos y no es un tema de ingreso o de gasto absoluto, desde mis curvas, desde mis preferencias, sino también el otro, ¿verdad? Entonces, fue la parte que no alcancé a entender a usted. Muchas gracias, profesor. Bueno, sí, muchas gracias para las preguntas. Sobre la cuestión de la riqueza, realmente yo pensaba terminar con otra recomendación, que era decir que enfocar solamente el ingreso es una restricción, es restrictivo, porque uno está faltando esa parte de bienestar que viene con el gasto. Entonces, es mejor de enfocar al mismo tiempo ingreso y gastos, porque enfocar solamente el gasto, uno no puede analizar de una manera satisfactoria la razón por la cual la desigual del gasto está aumentando. Está aumentando porque la distribución de salarios está siendo más desigual o está la desigual del gasto aumentando porque el ingreso de la propiedad está subiendo. Entonces, es mejor de tener los dos. Y además, cuando uno tiene los dos, obviamente uno necesita tomar, mirar a la última dimensión que es la riqueza. Entonces, lo ideal es realmente de ser capaz de analizar las tres variables al mismo tiempo y cómo están evolucionando. Algunas fuentes de datos permiten hacer algo de ese tipo. En Estados Unidos, cuando uno está tratando de hacer un matching entre el survey of consumer finance, que da información sobre ingreso y riqueza, con la muestra de hogares, uno puede hacer algo de ese tipo. Entonces, tú no tienes toda la razón. Ahora, yo tengo un problema con la riqueza, con solamente mirar a la distribución de la riqueza, de la misma manera que en el caso del ingreso, un ingreso alto no puede corresponder a un nivel de bienestar, a un gasto de consumo que sea tan alto. Misma cosa con la riqueza, obviamente. Pero al mismo tiempo hay algo de desigualdad, en el sentido que si yo soy muy rico, si yo tengo un ingreso muy alto, yo podría tener un gasto de consumo enorme, extravagante. Es mi decisión de no hacerlo, pero yo podría hacerlo. Entonces, si uno está mirando la desigualdad de oportunidades en lugar de desigualdad de outcomes, de resultados, la situación no es la misma. En el primer caso, obviamente hay que tomar en cuenta la desigualdad de la riqueza, hay que tomar en cuenta los altos ingresos. Entonces, eso me parece corresponder a la primera parte de su pregunta. Sobre la segunda parte, ok, quizás no estuve muy claro sobre eso, pero obviamente en todo lo que dije, eso se refiere a un punto de vista esencialmente relativo. Nos interesa la proporción del ingreso que va a los más ricos. Esa proporción, de una manera u otra, corresponde al ingreso relativo de los más ricos en comparación de los más pobres. Si usted me dice que el 1% del más rico está cobrando 10% del ingreso total, yo le podría inmediatamente decir que la relación entre el ingreso promedio del 1% del más rico y el ingreso promedio del resto de la población es tanto. Entonces, todo eso es completamente relativo. No hablé, no hubiera podido hacer, de la parte absoluta en los estudios de distribución de ingresos que se refiere a la pobreza, porque en muchos países la pobreza se define en términos absolutos, como un ponder de compra que se define en términos de pesos por mes o no importa. Y en ese caso, las cosas son un poco distintas. En particular, y eso es algo sobre el cual hubiera podido insistir, cuando uno está tratando de ajustar la distribución de ingresos a las cuentas nacionales, lo que se hace en varios países, donde es muy, muy peligroso es para medir la pobreza. Porque, obviamente, cuando uno dice, todos los ingresos de los trabajadores independientes las voy a multiplicar por dos para cuadrar con las cuentas nacionales, entonces la pobreza va a disminuir enormemente. ¿Qué hacemos con el límite de pobreza? O veamos, tendríamos que ajustarla también. Entonces, acerca, afuera de la pobreza, todo lo que dije es totalmente relativo. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Acá me había levantado a Norma. Muchas gracias. Gracias. Usted ha comentado que no tenemos por qué forzar que coincidan los datos de las encuestas de hogares con los de las cuentas nacionales, que podemos caer en un problema más grave. ¿Hasta qué punto podemos aceptar o tomar como aceptable una cierta diferencia? Lo digo porque recientemente, hace unos años, estuvo aquí Branko Milanovic y él nos comentaba que él encontraba que en los estratos bajos del 2000 al 2012 había, en el caso de México, cierta coincidencia entre la proporción en lo que arrojaban las encuestas con las cuentas nacionales. Pero si se tomaba el promedio general, encontraba que en América Latina las cuentas nacionales tenían en la relación ingreso medio, digo, ingreso medio de encuestas contra consumo medio o de cuentas nacionales, daban una proporción de 70-75%. En el caso de Brasil, esta llegaba al 80%. Pero lo que le llamaba la atención es que en el caso de México, esa relación era de 40-45%. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser aceptable una diferencia así? No, creo que no entendí el inicio de su observación, de lo que dijo Branko Milanovic sobre la parte de abajo de la distribución que cuadraba más o menos bien con cuentas nacionales. En cuentas nacionales no dicen nada sobre la parte de abajo, salvo el hecho que, si uno considera que la parte de abajo son más bien salarios y el resultado del trabajo independiente, uno puede mirar en las cuentas nacionales solamente a esas dos componentes y hacer la comparación. Pero también eso es una comparación bastante gruesa. No, sobre la última parte de su pregunta. Hay que en el caso de México, que realmente en el caso de América Latina es la excepción, ese 45% que está mencionando, yo pensaba que era más cerca del 50% que del 45%. Es obviamente un problema. Y hay que tratar de entender de dónde viene una diferencia tan grande. Obviamente eso no puede venir solamente de los ingresos de los más ricos. O uno tendría que pensar que lo que los más ricos están cobrando es realmente algo totalmente astronómico. Entonces, creo que hay que hacer el tipo de trabajo que se empezó a hacer en la OECD, de tratar de mirar componente por componente de dónde viene la diferencia. También hay que tomar en cuenta que las cuentas nacionales no son la verdad. Hay muchos problemas con cuentas nacionales. Y primero, con el trabajo independiente. ¿De dónde viene la información sobre el trabajo independiente en las cuentas nacionales? Si me acuerdo bien el caso de México, viene de encuestas que se hacen de una manera muy infrecuente, donde se está mirando o analizando lo que está pasando con los productores pequeños. Pero al mismo tiempo tenemos información en los datos de las muestras de hogares o en encuestas sobre la fuerza de trabajo sobre ese tipo de información. Hay que hacer la comparación de una manera muy rigurosa para saber en cuál dirección van las cuentas nacionales, en cuál dirección van las encuestas. Entonces, estoy de acuerdo con el hecho que una subestimación del 50% es problemático. Pero quizás el 50% se debe tanto a las cuentas nacionales que a las muestras de hogares. Y eso es algo que hay que mirar. Y la segunda observación que quiero hacer es la siguiente. Si uno puede pensar que la manera en la cual se toman esas encuestas de hogares no cambia con el tiempo, y si uno puede pensar que los sesgos muy importantes que hay en esas encuestas son más o menos constantes porque la metodología de las encuestas no cambia, en ese caso por lo menos tenemos algo que puede ser consistente cuando estamos haciendo comparación con el tiempo. Y otra proposición de mi parte que hubiera querido enfatizar es el hecho que las cifras absolutas no creo que nos importan tanto. Son muy imprecisas y tenemos muchas razones de pensar que son muy imprecisas. Y la razón que usted menciona sobre la disparidad con las cuentas nacionales es una de las razones. Es la razón por la cual uno tendría que fijarse sobre los cambios con el tiempo. Lo que importa es aumento o no aumento. Cuando estoy mirando a esa parte de la población, su proporción, su contribución o lo que recibe, la proporción que recibe el ingreso total, aumento o no aumento, eso es la mente lo que importa. Y si podemos suponer que las metodologías no cambian, en ese caso tenemos algo que es más o menos consistente. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que ya fueron las tres preguntas. Hay mucho material de discusión y pues servirá para el desarrollo del seminario. Muchísimas gracias a François. Tenemos un… Muchas gracias.